Una madera, en mi caso, que fue el soporte que yo elegí, las distintas capas de mi territorio. Ah, mira. Algo así sería. Mira qué descripción interesante. Bueno, el artista entrega su alma, digamos, cuando hace una obra, o sea, es una cuestión que pasa por ahí, ¿no? Y el espectador termina de reconstruir la obra, ¿no? Sí, eso hablabas hace un rato. Y es genial, porque vos le regalás un instante, un paseo al otro, ¿no? Por el teatro en este momento. Y el otro, si tenés la suerte y la posibilidad de escucharlo, como me pasó ayer con un par de amigas, te regala un viaje, que es su viaje. Sí. Y está interesante, por lo menos si estás abierta. Bueno, ahí vemos que está en la sala de exposición, en el Centro Cultural, va a estar hasta el día 31, ¿no? Creo que está hasta el 31, esto, como dicen los chicos, no averigüe bien, pero generalmente está hasta fin de mes. Bueno, hay algunas de las, no sé cómo llamar, serían piezas. Pongámosle piezas. Piezas, así, porque no sabía cómo llamarlas. Sí. Están montadas sobre las paredes y hay también un collage, ¿no? Claro, en realidad la muestra está formada por dos piezas, vamos a buscarle una formita. Por dos piezas, una sería la que está flotando en la pared, para decirlo de esa manera, y la otra es la pieza que está en el medio de la sala, donde Miguel me propone hacer un cambio de escala rotundo, porque yo generalmente me manejo con esta escala de 14 por 16 centímetros, que es lo que ustedes van a encontrar en la pared. Y él me propone armar un tabique y tomar esas paredes, y bueno, y ahí fue, ahí hicimos el cambio de escala. Ahí estamos viendo la imagen del collage. Vos me hablabas de collage, sí, decime. Que tiene espejos también. Ese collage tiene espejo. Ese collage... O sea que el espectador se incorpora, se integra con su imagen, ¿no? De alguna manera invita ese collage, con el collage invito al otro a participar de la muestra, porque en realidad eso también te habla de lo no mirado, ¿no? Yo durante el proceso buscaba y leía y decía que cuando aparece un espejo en la pintura habla de lo no mirado, porque en realidad te refleja lo que el que pinta no está pudiendo ver hacia adelante, ¿no? Claro. Te sale lo de atrás, lo que evitas, pero lo tenés. Sí. Y por eso yo digo que la muestra habla de lo no mirado, que habla también de encontrar, de aprender a mirar o a encontrar belleza en las imperfecciones de lo posible, ¿no? Dos cosas diferentes. Por un lado lo no mirado, que a veces nosotros no miramos lo cotidiano, lo que está. Sí, es cierto. De ahí parte, porque en realidad parte de algo muy concreto. Es algo que algo cambie de repente. Claro. Es como una pandemia, por ejemplo, que te hace ver lo valioso que es el patio de tu casa. Exactamente, exactamente. Lo valiosa que es la ventana que tenés y te regala el árbol del vecino de enfrente. Ese que vos casi querías que lo podás dar, porque te llenaba de hojas la vereda. Claro. De repente decís, guau, qué cuadro ahí, ¿no? Eso por un lado. Y esto que te decía de encontrar belleza en las imperfecciones, a veces si la cosa no está toda dada como queremos, parece indifrutable. Y cuando nos damos cuenta de que si nos damos un poco más de tiempo y empezamos a entender, bueno, también lo hablábamos, ¿no? Claro. Cuando empezamos a entender algunas cuestiones, vos decís, ay, mirá, ¿no? Esto está bueno para acá. Hay que saber interpretar o saber cómo observar el arte abstracto, ¿no? Que nos dice cosas, capaz que cosas que vos no pensaste. Claro, bueno, claro. Ahí yo discrepo. Yo creo que, esto también, una vuelta escuché a alguien que me encanta, un pintor muy, un artista argentino muy groso, que ahora no está acá, Lepar, que decía que esto de que las personas a veces sentimos que tenemos que ir a dar examen a una sala, ¿no? Te muestra que tras que uno tiene un montón de cuestiones, le vas a decir, ay, che, vamos al teatro a mirar un cuadro. A ver si gusta o no gusta. Y vos decís, ay, ¿qué le tengo que decir a Ale para que no crea que me equivoque? Y en realidad es, no. ¿Te gusta o no te gusta? Si te gusta por algo te gusta, por lo estético de repente, o no, o porque hay algo que te conmovió. Y si no te gusta también, capaz que hay algo que no te gusta porque hay alguna cosa que te refleja como esos espejos, ¿no? Claro. Y además todo, por supuesto, es subjetivo. Algunos le gustan a otros, no. Totalmente, totalmente. Me encanta que digas eso porque es así. Sería ilógico que le gustara a todo el mundo porque somos diferentes. Claro, es como una canción. Es como una canción. ¿Te toca la fibra o no te la toca? Claro. Esto es lo mismo. Bueno, la verdad que es buenísimo, Alejandra, que puedas mostrar tu arte. Es como que se completa un poco el trabajo, ¿no? Porque la artista produce, pero está bueno compartirlo, ¿no? Sí, vos sabés que yo le contaba en la muestra que no entendí, o sea, no le encontraba un poco el sentido de la muestra. Ajá. Porque como lo había tomado tan a pecho esto del proceso, del proceso interno, no encontraba mucho sentido el para qué. Y una amiga me dijo, justamente, agarrate de ese proceso para disfrutar de lo que te va pasando con él afuera. Y fue maravilloso. Fue maravilloso. Y una de las cosas, yo te decía, bueno, tengo un regalo para hacer. Una de las cosas que me pasó con la muestra, cuando surgió esto de venir a este encuentro con vos, que de alguna manera lo concreta a Cris, me puse re nerviosa. Cris es mi compañero. Cris es mi compañero de camino. Sí, claro, mi marido. Viste, un patalete. Y dice, no, no, me da vergüenza. y de repente salí a hacer un mandado cruzo por el barrio 25 de mayo conecto conmigo y conecto con vos y ahí me acuerdo que cuando éramos chicos teníamos 9, 10 años cada uno éramos amigos éramos amigos tu abuela por otra vivía en frente de casa y jugábamos muchas veces a que vos eras locutor y yo sacaba los disfraces de la escuela primaria y era artista invitamos a los amigos del barrio entonces cuando recordé eso te juro, fue así en el tramo que cruzaba la calle de la plaza dije, va a estar todo bien y además los sueños están para cumplirse y acá estoy yo haciéndote un reportaje a vos como artista no bailo como en esa época pero está buenísimo me encantó el recuerdo esto también pasa éxitos muchas gracias muchas gracias muchas gracias adiós bueno Alejandra Mastrángello contándonos sobre su muestra topografía esteno vayan a verla